El escrutinio definitivo logró un nuevo ritmo de trabajo, más rápido, según lo señaló Darío Almaraz. El secretario de la Junta Electoral Provincial explicó que se continúa con el trabajo de las urnas de la capital y que la tendencia del acuerdo para el Bicentenario, por sobre el Frente para la Victoria, se hace evidente también en este momento. Nosotros desde las 641 mesas, 307 eran de capital, el resto era del interior. Al principio capital llevaba adelante como ganador el acuerdo para el Bicentenario. Cuando entraron las mesas del interior eso se comenzó a descontar y pasó a superarlo. Y ahora estamos escrutando nuevamente capital y se da esta misma situación, el acuerdo para el Bicentenario va ganando y el Frente para la Victoria va quedando relegado al segundo lugar. Por ahora, durante el escrutinio definitivo en Mendoza 1050, se anularon solo seis mesas. Pero cuando se llegue al trabajo en las jurisdicciones del interior, se encontrarán con la situación planteada en los RALOS. Los RALOS tiene tres escuelas, dos de ellas funcionaron bien y se pudo terminar de hacer el escrutinio. Una que ha sido protagonista o escenario más que nada de los hechos de violencia, donde se destruyeron urnas, donde se destruyeron actas, donde no se pudo finalizar el escrutinio de mesa, donde algunas pudieron llegar aquí a la Junta Electoral, pero no siguiendo el protocolo de seguridad que estaba establecido. Por lo tanto, ninguna de esas escuelas, que es la Escuela Lizondo Borda, seguramente va a poder haber ningún instrumento que pueda salvar el comicio de esa mesa. Y por lo tanto, cuando llegue la oportunidad del escrutinio definitivo general de lo que serían los RALOS, se va a decretar la anulidad de esas mesas. ¿Estamos hablando de 11? 11 mesas. Otro de los puntos llamativos de la jornada fue el análisis de la mesa 143, la urna que había sido puesta como muestra del fraude por el acuerdo para el Bicentenario. Desde el partido Tucumán en positivo, Javier Moroff explicó con qué se encontraron cuando se procedió a su apertura. La urna tenía los votos de Cano en el certificado de escrutinio, o sea que el telegrama quizá no lo tenía, pero el certificado de escrutinio. Y acá hay otra irregularidad que había en la mesa, había votos marcados por la misma presidenta de mesa que le anunció a Cano, estaban marcados los votos, y esos votos que teóricamente hay que ver la anulidad o no de esos votos, se los dieron por válidos los mismos, eran todos de Cano con Silvia Elías de Pérez, y la propia fiscal de Silvia Elías de Pérez es la que pidió la validez de la urna. Tengo que decir que tenía una marca Fluor en el sobre. Exactamente, lo que está totalmente prohibido.